Vamos a entrar de lleno. Habitantes de Llano Grande, en el Estado de México, exigen la libertad de su líder. A ver, les explico cómo sucedió esto. Empezaron las redes a defiéndalo, 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 defiéndalo. Y nos mandaron muchas copias, le dimos una revisada. Nos dicen que está en la cárcel el líder. Algunos dicen que son delitos de los que te acusan. Después dicen, ah, me equivoqué. Pero la guardada no te la quita nadie. ¿Será cierto? Bueno, pues vamos con esto. Fue mediante nuestra transmisión de abogado en línea que conocimos el caso de Tomás Martínez. Nos trasladamos hasta Llano Grande, Villa Nicolás Romero. En el lugar nos recibió un grupo de pobladores exigiendo justicia. A decir de los habitantes, mediante el trabajo en conjunto y el apoyo de Tomás, su líder, hicieron importantes logros para la comunidad. Tenemos una escuela, tenemos la casa del adulto mayor, tenemos la iglesia, tenemos el auditorio. Tomás Martínez es nuestro líder. No se puso él solo, lo puso la misma gente. Es la cabeza de todo esto, es el líder principal. El señor Tomás Martínez es un hombre de trabajo, que es lo que él ha hecho con nosotros, enseñarnos a progresar, enseñarnos a trabajar. Lo que durante mucho tiempo fue una población tranquila cambió drásticamente hace algunos días. El sábado, en plena luz del día, la gente reportaba unas camionetas, unas camionetas blancas, sin logotipos ni emblemas del gobierno, ni de ninguna instancia. Llegaron y levantaron al señor Tomás y ellos hicieron uso de sus armas de fuego. Él actualmente está en un reclusorio de Otumba. A decir de los habitantes, su líder es acusado injustamente, por lo que piden su libertad. Acusan de un delito que no cometió. No lo cometió porque él no estaba ni en la comunidad ni en el lugar de los hechos. Ellos entraron tirando palazos por todos lados. Las casas son de concreto. Retachó una bala de las que ellos mismos dispararon y una de ellas fue la que le dio. La exigencia que tengo es que lo dejen libre, que lo dejen en libertad porque es una persona trabajadora. Es una persona que lucha por toda su comunidad. ¡Justicia! 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 A ver, elementos policíacos, a decir de los pobladores, entraron disparando y uno de los tiros rebotó. Y al que acusan es al que estaba ahí con ellos, no fue la autoridad los que dispararon. Nuevamente aparecen camionetas y ya se las debía alguien y se lo vuelven a llevar en la torre. Magistrado Ricardo, soy Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Estaba en México en atención directamente a usted y nuestro agradecimiento, como siempre, por la cantidad de casos que tienen respuesta. Me llamó mucho la atención de este caso, que estuvo en las redes, pero lo más interesante es cuando estuvieron las cámaras también, cómo la gente en serio lo apoya. Ya muchos líderes políticos quisieran un apoyo de este calibre y que alguien hablara bien de ellos. Sí, ¿verdad? No, no, no se puede. Pero también hay que decir, hay buenos en la polaca, hay buenos y hay malos también. Bueno, ya lo sabíamos todos.